Hoy, viernes 15 de diciembre, te presentamos parte del quehacer de nuestra máxima casa de estudios. Estas son las breves universitarias. Planeando los propósitos de Año Nuevo, uno muy importante es el ahorrar, y sobre esta práctica académica del Departamento de Economía abundaron sobre la necesidad de priorizar el ahorro y ver por un futuro al terminar la vida productiva. Advierten que el exceso en el consumo de grasas y azúcares en estas fechas crean una costumbre que es difícil de soltar entrando el año, lo que nos hace propensos al sobrepeso y obesidad, por lo que expertos recomiendan moderarse en la ingesta calórica durante estas fiestas. La actividad física no debe detenerse en esta época decembrina. Lo ideal es mantenerla, aunque sea en menor medida, y reactivarse en enero. Para los que lo tienen como propósito de Año Nuevo, Mario Horta, del Departamento de Ciencias del Deporte y la Actividad Física, recomendó iniciar de una forma moderada. La música navideña ha evolucionado, los villancicos que nacieron con el pueblo pasaron por la música litúrgica y regresaron al pópulo. Flor Herrera, jefa del Departamento de Bellas Artes, compartió que actualmente no solo hay versiones de ópera, también en salsa y reggaetón. Las inscripciones para el deporte curricular se llevarán a cabo el 8 de enero del 2024. Será a través del portal de alumnos, y recuerden que cada semestre deben reinscribirse. El calendario escolar señala que en estos días quienes integramos la comunidad universitaria disfrutaremos de un periodo vacacional. Nos merecemos un descanso y disfrutar de estas fechas decembrinas rodeadas de nuestros familiares y amigos. En la unizonte esperaremos ansiosos en enero para iniciar un nuevo semestre. Las breves universitarias se tomarán un descanso para juntos regresar con pilas recargadas en el 2024. Despedimos esta última edición del año con estas bellas imágenes del edificio principal de rectoría, vestido con luces y colores de Navidad. ¡Felices fiestas!